hola bienvenidos nuevamente a mi canal bueno como vimos en el vídeo anterior yo les enseñé cómo hacer que las canastas cuadradas o rectangulares más que nada los esquineros salgan muchos mejor no se definan mejor la parte de las esquinas y no sea tan redondeadas no redondas bueno como pueden ver quedan bien 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 parejitas bien 90 grados y bueno la idea de este vídeo es mostrarle cómo yo le hago la tela si en las canastas cuadradas y bueno las medidas que tomo en cuenta a la hora de marcar en la tela y también vamos a ver la decoración que va a llevar así que bueno la decoración que lleva es a gusto en esta ocasión del cliente sí pero bueno cada una debe tener su forma de tomar las medidas pero les quiero mostrar una opción más o quizás ya lo saben pero bueno más que nada mostrarle cómo es que lo hago yo así que bueno vamos a pasar a tomar las medidas algo en tener en cuenta yo no utilizo lo que es la canasta si no lo utilizo lo que voy a utilizar es el molde como pueden ver el molde es un poquito más chico que en sí la canasta obviamente como estaba adentro va a ser más chico entonces como la tela va a ir adentro esta medida de la del molde va a ser mucho mejor y le vamos a agregar en una parte sin la parte de las de las esquinas dos centímetros sí porque si le agregamos un centímetro nos va a quedar muy apretado en estas esquinas al hacerle si lo que hicimos en la parte de las esquinas nos va a tomar un centímetro más igual yo ahora les paso a mostrar y si ustedes no vieron si se están viendo por primera vez este vídeo y no vieron el vídeo donde enseño en la parte de las esquinas por acá arribita sí por acá arribita se los dejo para que lo puedan ir a ver bueno vamos a pasar a tomar las medidas vamos a tomar el molde que utilizamos vamos a empezar el molde con un lápiz y regla y bueno vamos a marcar vamos a mostrar un poner más o menos por ahí yo tengo como un retal varios retazos así que esto una tela grande bueno vamos a marcar el contorno de este molde vamos a remarcar ahí está tenemos marcado el contorno quizá ustedes no sé si lo pueden ver bien pero tenemos marcado nuestro contorno de nuestro contorno de la tela bien lo que vamos a hacer en la parte de las esquinas vamos a tomarle dos centímetros sí pero bueno vamos a hacer unas otras marcas más vamos a llevarla a un lado y vamos a marcar el contorno también si el contorno de nuestros laterales no 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 bien ya tenemos marcada si los cuatro lados también de nuestra canasta en esta parte de las esquinas sí como lo habéis de este lado les voy a explicar mejor así ustedes lo pueden ver bien en esta parte de las esquinas le vamos a agregar dos centímetros hacia afuera porque las esquinas al tener ese trabajito sí que se hace un poco más grueso nos va si tomamos un centímetro nos va a quedar muy 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 tirante la tela en las partes de las esquinas bien entonces le vamos a tomar dos para que tenga un poquito más de soltura en estas partes así que vamos a marcar dos centímetros vamos a poner ahí nos ha marcado dos centímetros y dos centímetros también de este lado así que vamos a pasar nuestra tijera por este corte o sea por estas líneas vamos a hacer el corte si no desde acá sino desde acá y desde la parte de acá vamos a tomar unos aproximadamente unos 5 centímetros para mí va a estar bien si estos 5 centímetros bueno un centímetro nos va a llevar si ya el ancho este ancho que tenemos acá de la canasta nos va a llevar un centímetro no desde acá adentro hacia afuera este ancho un centímetro podemos calcular si depende la terminación que ustedes le haga más ancho o más fin sí bueno más o menos un centímetro así que ya un centímetro acá nos va a restar más otros centímetros para hacerle el dobladito y no quede este borde de la tela feo sí así que aproximadamente nos va a quedar un ancho sin un ancho desde acá si hacia afuera unos 3 centímetros y unos 3 centímetros de tela hacia afuera esto es opcional si es ustedes quieren más ancho más centímetros le agregan si más fino o 3 centímetros eso es al gusto de ustedes así que acá también vamos a hacer una línea porque por acá vamos a cortar no por acá sino por esta por esta línea sí y también lo vamos a unir con este esquinero fíjense que yo lo voy a estirar más ahí está acá está la línea mía mis 5 centímetros y lo vamos a unir esto yo lo estoy marcando bien para que ustedes lo puedan ver si ustedes cuando tomen medida traten de cuanto menos líneas le hagan mejor porque bueno lo pueden hacer igual pero luego van a tener que lavar la tela para sacar las marcas está así pero bueno cuanto menos líneas le hagan mucho mejor esto que vimos acá lo vamos a repetir en las cuatro esquinas que tenemos sí así que bueno ustedes vayan viendo cómo voy marcando cómo voy marcando yo y ahí está como pueden ver ya lo marqué todo sí y como verán van a tener como otro más otra marca más sí como si fuera una canasta más grande del lado de afuera así que ustedes por dónde van a cortar van a hacer por las últimas líneas que hicieron sí por las líneas de afuera no de las de adentro sino las de afuera las de adentro les va a ayudar a tomar las medidas los de los costados de los dos centímetros y los cinco centímetros hacia afuera así que vamos a pasar a cortar y luego vamos a pasar a coser las esquinas y que por eso ustedes lo van a coser todo lo que más pueda más o menos unos medio centímetro si desde la orillita hasta adentro medio centímetro si van a poder coser esta parte de las esquinas sí y les va a quedar este un centímetro y medio más o menos libre para que la canasta la parte de la esquina no esté tan presionados y si no que esté sueltito pero bueno ahora se los paso a mostrar y vamos a cortar la teta y y Gracias por ver el video. Acá ya tenemos toda la tela cortada, como pueden ver acá las esquinas, vamos a acomodar mejor para que se pueda ver, ahí está, acá las esquinas y por el medio, lo más cerca a la orilla, más o menos medio centímetro vamos a tomar desde la orilla, vamos a coser, vamos a doblar, vamos a ponerlo del otro lado, del lado derecho donde no está. Están las líneas y vamos a tomar las esquinas, así, de esta manera y vamos a coser más o menos medios centímetros hacia adentro. Sí, vamos a pasar la máquina o coserlo a mano que va a ser mi ocasión porque no cuento con una máquina de coser, así que bueno, lo vamos a coser lo mejor posible a mano, sí. Y bueno, así con las cuatro esquinas, después les paso a mostrar cómo quedaría en la canastita y también vamos a ver la parte de acá del doblez, sí, así que lo voy a coser y lo probamos ya en la canasta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.